Hola, soy Guasimara Jiménez González y trabajo en el equipo de Broker Academy. Broker Academy es una academia de formación donde damos formación a técnicos de mantenimiento aeronáutico. No es una profesión que sea muy conocida, pero sí es muy importante. Conlleva una gran responsabilidad y también mucha, mucha dedicación. Estamos ubicados en el polígono industrial de Granadilla. Tenemos una nave estupendísima, muy equipada, con todo lo necesario para la formación de los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Son aproximadamente dos añitos de formación. Y digo aproximado porque si te queda alguna asignatura colgadilla por ahí, la puedes recuperar a posteriori. Entonces decimos los dos años aproximados. Técnico de mantenimiento aeronáutico después de haber pasado tu periodo de prácticas en empresa en entorno real. Técnico de mantenimiento aeronáutico. 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 Gracias.